No te olvides de descargarte la aplicación OneFootball, la mejor aplicación para el amante del fútbol mundial Donde vas a tener todo el deporte más lindo del mundo en un solo lugar Todos los partidos de todas las ligas, todo lo que vos tenés que saber del deporte más lindo de todos en un solo lugar OneFootball, totalmente gratis, disponible para iOS y Android El link está acá abajo en la descripción No te olvides, OneFootball, la mejor aplicación para el amante del fútbol mundial Hola a todos, bienvenidos al nuevo video Hoy vamos a ver la final de clausura 2019 de Honduras, Centro Olimpia, Motagua, Motagua y Olimpia Dos de los equipos más grandes de ese país, ahí de Centroamérica Así que bueno, vamos a ver qué pasó Ahí salen los equipos al campo de juego, acompañado de los árbitros que llevan la pelota Miren, vienen rezando algunos jugadores Y viendo esa final como debe vivirse, ¿no? Con mucho entusiasmo y nerviosismo, por supuesto De parte de los jugadores de las tribunas también, ya de las tribunas Comienza el partido A ver, la primera, córner En la línea, la saca en la línea Impresionante La primera llegada clara del partido, la saca en la línea Después de ese córner No llega, no llega, se tira de palomita Entraba solo si conectaba esa pelota Y va a ser muy peligrosa Nada, nada, nada A ver ¿Fue penal o no? ¿Fue penal o no? Me quedan mis dudas Me quedan mis dudas Pero bueno, después de verla tantas veces Si no podemos deliberar Si es penal o no Es porque es imposible para que el árbitro lo pueda ver Uff Oh, va bien Queda tirado el defensor Gol 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 del Motagua, señoras y señores A ver Acá es la jugada polémica Piden full No sé si fue full o no Difícil de ver esa jugada Para muchos fue el full A ver Pareció, pareció full La verdad que pareció falta En el gol de la pelota El árbitro no la cobra Y ahí llega el gol del Motagua A ver, a ver Si, pareció La verdad que pareció full Pareció full El árbitro no vio Como tampoco vio Un posible penal Bueno, no sé La hicieron bárbaras La robaron y la hicieron bárbaras Definió Perfecto el palo La Motagua Un a cero A ver si viene Olimpia Ahora por el empate Era bueno Era buena, era buena Se desvía Casi se le mete Otra más Tapa al arquero El centro Bajó la lluvia Ahora, mirá Vos lluvia En la final Otro tiro libre Uy, cerca Bueno, era buena Fue buena Ese no tenía ángulo Para definir después Uy, como lo encaró bien Lo encaró bien por la banda Mirá como pasó ese muchacho Uff Se tuvo fe Encaró a pura velocidad La pisó y encaró Cerca del segundo Miren como se va solo ya Si lo vi Lo vi Lo vi Pica la pelota Pica la pelota Le queda Se la saca justo El defensor Tardó mucho En definir Tardó mucho En bajar Y parar esa pelota Mirá, mirá Todo el espacio Que tenía Y el defensor A pura velocidad Se lo comió Lo dejó con vida Lo limpia Otra vez Lo encaran por la banda Y lo pasan Pegan el palo La pelota Otra vez Por la banda Lo encaran los defensores Y lo pasan En este momento Casi sin lugar Ahí para pasar La gente del Motagua Uff Otra más No, no, no Muy largo el control Hace una Además se abre mucho Se abre mucho Miren, miren Ahí podía haber definido Se vuelve a abrir Y ya está Se queda casi sin ángulo De la arquero Tapa bien el arco Otra más cerca Que el Motagua Estaba muy cerca De hacer el segundo Y definir el partido Yo no podía definir No lo podía cerrar Seguía el nerviosismo Uff Por arriba Otra más Bueno, ya estaba quebrado El Olimpia Estaba para el segundo El Motagua Ese termina el partido Motagua Es el campeón Señoras y señores A su clásico Rival de toda la vida El Olimpia Así que bueno Felicitaciones a todos Sus hinchas Por este Campeonato merecido Y ánimos A la gente de Olimpia Que ya Ya van a tener revancha Yo se los prometo Que siempre el fútbol La revancha Y bueno A veces se gana Y a veces se pierde Somos rivales No enemigos Un saludo muy grande A toda la gente De Honduras Nada No te olvides De darle me gusta De suscribirte De compartirlo De seguirme en Instagram Que está acá abajo En la descripción Y nos vemos en el próximo No te olvides